Y que onda somos, como estan? Espero que estén muy bien Y hoy estamos de vuelta con otro video de BlueStrike Si amigos, hoy les traigo una guía digamos Que muy simple y definitiva de BlueStrike Si, para que? Pues bueno, para unos jugadores Que estén llegando al juego Porque actualmente el juego salió hace poco Y pues bueno, muchos jugadores no saben que hacer No saben como jugar o no entienden Ni madre de este juego, así que bueno, dije Por que no hago un video de una guía más o menos Simple, pero donde les explique todo Y digamos que se los explique de una manera Que ustedes lo entiendan muy rápido, también otra cosa Si se preguntan, hey samurai, tu en que liga estas? Pues bueno, estoy en liga maestro Una de las últimas ligas, y esa liga digamos Que es muy complicada llegar o mantenerse Ya que en esa liga te quitan un montón de puntos Y pierdes, y también te dan muy pocos puntos Y ganas, también otra cosa, y es que la gente Ya sabe jugar ahí, y ya saben como modificar Las armas, y como quitarle el retroceso Y también como hacer que sean un poco Más destructivas, pero como les digo, esto va a ser Una guía para ustedes, para los nuevos jugadores Y si quieren ver una parte de dos, o si quieren ver Modificaciones de armas, o cuáles son Las mejores modificaciones, o videos así Explicativos, pues bueno, déjenme los comentarios Para hacer otro video de clases de armas O de sensibilidad, o de controles, así que bueno Sin más relleno, empecemos con esta madre, Samus Lo primero es que este juego es como una fusión Entre Apex, o Apex, como tú le quieras decir Mobile, y también, digamos que Warzone, ¿por qué? Pues bueno, porque tiene Dinámicas, o tiene también Mecánicas de esos juegos, por ejemplo En este juego existen los personajes con habilidades Como el Apex, cada uno de estos Personajes es diferente, algunos tiran Un escudo, otros tiran unas bombas Que son lacrimógenas, y que te dañan el escudo Y también los personajes tienen un escudo En este juego, solo que con la diferencia De que en este juego no tienes que buscar Evo escudos, o no tienes que buscar unas cosas Para recargar este escudo Si tienes que buscar cosas para mejorar el escudo Pero no tienes que buscar cosas para, digamos Tener escudo, no, o para recargar el escudo No tienes que buscar nada de eso Porque el escudo se recarga solo También otra cosa, y es que este juego Se parece, digamos que al Warzone Porque tiene muchas dinámicas o funciones Como Warzone, por ejemplo Tú acá puedes revivir a tus compañeros Con dinero, también puedes Comprar cajas o drops Que en esos drops, pues bueno Tú puedes agarrar tu arma modificada ¿Qué es eso? Pues bueno, ya casi te explico Pero primero, vamos a lo básico Este juego es como los demás Battle Royales En el tema de qué tienes que hacer Por ejemplo, acá es como los otros Battle Royales Donde lo que tienes que hacer es Derribar a los enemigos Y quedar de último en pie Eso es lo que tienes que hacer Es como los demás Battle Royales Pero como te digo Tiene algunas dinámicas O tiene algunas mecánicas diferentes Que por ejemplo Tú antes de entrar a una partida Pues bueno Vas a tener que elegir el personaje que quieras Hay varios personajes Cada uno de estos Tienen diferentes habilidades Y te recomiendo que te aprendas Las habilidades de cada uno de estos ¿Por qué? Pues bueno, por si lo utilizas O por si te toca un rival Que anda a ese personaje Así que bueno Si tú sabes qué habilidades tiene No te va a agarrar de sorpresa Y vas a saber más o menos Qué hacer contra ese personaje Después que tú elijas el personaje El juego lo que va a hacer Es mandarte a un lobby Por mientras Por algunos cuantos segundos ¿Para qué? Pues bueno Para el juego buscar A los jugadores necesarios Para la partida Después de eso Vas a entrar a la partida Y vas a tener que tirarte De un avión Como los demás Battle Royales Y vas a ir cayendo Con un paracaídas Después cuando caiga ya En el mapa Vas a ver que solo vas a tener Un cuchillo Y una pistolita En mi caso Pues bueno Yo tengo una katana Y tengo una pistolita ¿Por qué tengo una katana? Pues bueno Porque mi nombre es Samurai No mentira Porque digamos Que completé un evento Que muy seguramente También te va a aparecer Y si copias estos códigos Te van a dar la katana Está muy épica Y te recomiendo Pero bueno Yo aparezco con una katana Por eso Porque completé un evento Pero después que tú caigas En el mapa Pues bueno Lo que vas a tener que hacer Es buscar una arma Y también buscar dinero Y buscar cosas Para ir mejorando tu personaje O digamos que Mejorando tu escudo Que en este caso ¿Para qué sirve el dinero? Pues bueno Llamar estos UAV También para revivir A tus compañeros Que sale muy caro Pero bueno Vas a encontrar El dinero suficiente En la partida También para llamar A los drops Y también para un auto Pero lo mejor Que puedes hacer con el dinero Sería esto Revivir a tus compañeros Y también el drop Que sería lo mejor Que puedes hacer Ya que en este juego También existe algo Que es como un armero Donde tú puedes hacer Armas como tú quieras Puedes modificarlas Y también puedes cambiar Las cosas Y eso está muy épico Y está muy interesante Ya que con esto Tú puedes hacer Que un arma Tenga mucho retroceso O tenga poco retroceso O tenga algunas características Diferentes A otras armas Por ejemplo Esta M4 Yo la puedo modificar Pero como yo quiera Pero es así Para llegar a estas modificaciones Necesito subir la arma En nivel Pero que se necesita Para uno subir la arma En nivel Pues bueno Jugar con la arma Y eso es lo que uno Tiene que hacer Utilizar Digamos por ejemplo Este M4 Y hacer un montón de kills Jugar un montón de partidas Y así voy desbloqueando Todos los accesorios De esta arma Y yo cuando vaya subiendo De nivel la arma Pues bueno Me van a ir desbloqueando Todos estos accesorios También después que yo vaya Digamos que haciendo Esta arma Como yo quiera Pues bueno La puedo agregar al drop Y ya cuando yo esté en partida Llamo al drop Y ahí va a aparecer mi arma Que va a aparecer Con este color rojo ¿Qué significa? Pues bueno Que es la mejor en su calidad ¿Por qué? Pues bueno Porque hay varios colores Están las armas grises Están las armas azules Si no me equivoco Están las armas de color amarillo Me refiero al fondo Por si acaso Y las rojas Que las rojas son las mejores Las amarillas serían las que le siguen Y las grises serían las peores Que por cierto Si quieren ver videos De no sé La mejor clase La M4-1 O la mejor clase De la Vector Déjenme en los comentarios Para yo hacer videos de eso Porque hay muchas clases Muy buenas ¿Para qué? Pues bueno Para no tener retroceso O para que la arma Haga más daño O para otras cosas Así que ya saben Si quieren ver esos videos Nada más suscríbanse Denle un like Y en los comentarios Díganme ¿Qué clase de armas quieren ver? Así que bueno Nada más les quiero explicar esto Para eso sirve el armero Y también Para eso sirven estos drops También Lo del apartado de revivir compañeros Es muy bueno Por si derriban A uno de tus compañeros Tú lo puedes revivir de un solo Porque en este juego Hay varias maneras de revivir La primera sería Si tu equipo sigue vivo Y a ti te derribaron Pues bueno No pasa nada Vas a reaparecer Si es la primera vez Que digamos que caes O que te derriban En 30 segundos Si ya es la segunda Como en 90 segundos Si no me equivoco O 60 Y ya cada vez Que te vayan derribando Pues bueno Se va a ir incrementando El tiempo Para que tú revivas Pero lo más bueno Que sería esto Y es que tus compañeros Te revivan Si tienen el dinero suficiente Si no Pues bueno Valió madres Y te vas a tener que esperar Amigo Que un consejo Les doy acá Y es que si es la primera vez Que derriban A uno de sus compañeros Y ustedes ya derribaron Al equipo rival Y ya no tienen ningún peligro Pues bueno No revivan A su compañero A su compañero con dinero ¿Por qué? Pues bueno Porque cuando uno Reviva a un compañero Digamos que con dinero Es porque ya Digamos que casi todo el equipo Valió madres Y también tienes A un enemigo O tal vez en el equipo Ya solo queda Una persona viva Y esa persona Tiene dinero suficiente Para revivir a otro Y pues bueno Sería lo mejor Revivir a otro Para que esa otra persona Caiga un poco lejos De donde lo derribaron Para que busque dinero Y que busque dinero Para revivir A los otros compañeros Pero digamos Que si nada más Han derribado A uno de sus compañeros Y también Ya ustedes derribaron A todo el equipo rival Y ya no hay ningún peligro Pues bueno Que ese compañero Que lo derribaron Que se espera algunos segundos De todas formas No es ni mucho Son 30 segundos Así que bueno Les doy este consejo También otra cosa Y es que lo mejor Que puedes hacer ahorita Si eres nuevo Es buscar a cada rato Enfrentamientos ¿Para qué? Pues bueno Para mejorar la puntería Y también para mejorar Digamos que el tema De los movimientos Ya que este juego Digamos que tiene parkour Si tiene parkour Es un poco raro Pero si existe acá Y está muy interesante Ya que nada más Es tocar a cada rato El botón de saltar Está curioso Pero bueno Está divertido también Pero esto da mucha ventaja ¿Por qué? Pues bueno Porque uno confunde mucho Con el parkour A los enemigos Y digamos que en ligas altas Esto es un dolor de cabeza Porque ocasiones Las personas se mueven Como si fuera otro juego Y uno se queda como A la madre ¿Qué hizo ese sujeto ahí? Pero por eso les recomiendo Que ustedes vayan buscando Enfrentamientos a cada rato En las primeras ligas Para que vayan mejorando El tema de la puntería Y también para que vayan mejorando El tema digamos De los movimientos Y para que vayan ganando Más puntos Ya que en este juego Al principio Por hacer muchas kills Y también por Digamos Apoyar al equipo O asistencia Al derribar a un sujeto O algún enemigo Te dan puntos también Así que bueno Tú trata de ayudar al equipo Y también de hacer kills Para que te den muchos puntos Y para subir rápido De liga También otra cosa Que te estarás preguntando Es ¿Cómo consigo los personajes? Pues bueno amigo Los personajes se pueden Conseguir completamente gratis Nada más Tienes que primero Completar eventos Para ganar dinero Y ese dinero Digamos que lo puedes utilizar Para comprar personajes Que en este apartado están También está El personaje del pase Donde en cada pase Muy seguramente Va a haber un nuevo personaje Que uno va a poder Desbloquear Completando el pase de batalla Actualmente tenemos Este pase de batalla Y ahí se puede conseguir Este personaje Pero bueno Los demás personajes Se pueden conseguir Con dinero del juego Que uno lo puede conseguir Ese dinero completamente gratis Sin meter nada De dinero real También está este otro personaje Que se puede conseguir Con ruletas También el tema de las skins Es más o menos igual Hay ruletas Que funcionan Con la moneda del juego Que uno puede conseguir Completamente gratis Y también Hay otras ruletas Que te piden dinero real También hay otras dos maneras De conseguir skins La primera Y la mejor sería esto Y es completar los eventos Porque ahí te dan Skins de armas Que algunas están Más o menos feitas Y otras están Más o menos regulares Pero bueno Son gratis Y también hay otra forma Y es Yendo y completando Todas las misiones Que te pide esta arma Para desbloquear Sus camuflajes Que es primero Llevar la arma A nivel 30 Con sus modificaciones Y después Hacer 50 kills Después 100 kills Y cosas así Y con eso Tu vas a ir desbloqueando Las diferentes skins Que están muy épicas Que son como camuflajes Y la verdad Yo miro esto Y digo A la madre Que épico Se mira esta arma Con el camuflaje dorado Que muy pronto Voy a hacer un video De como conseguir Estos camuflajes Rápido Y sin hacer muchas cosas Pero bueno amigos Esta sería la guía Si se me olvidó algo Pues bueno Dejenme en los comentarios Y en un futuro video Lo voy a explicar Mi nombre sería Mi nombre sería Tech Samurai Y espero que les guste el video Si quieren ver más videos así De Project Blue Strike Aunque bueno Ahora el juego se llama Blue Strike Dejenme en los comentarios Mi nombre sería Tech Samurai Adiós Es suelteier